Adelanto semanal en un minuto o dos Toda la semana hasta el domingo 11 a las 8 de la tarde En nada, en las próximas horas tendréis la guía aquí en el canal, por supuesto Martes de 6 a 7, hora destacada de Dratini Que no viene nunca mal, la verdad Con el doble de experiencia por captura Que oye, tampoco está nada mal Miércoles de 6 a 7, hora legendaria de Megalatios Aunque están Megalatios y Megalatios La semana pasada tuvimos hora legendaria de Megalatios Esta semana toca de Megalatios Después tenemos cambios en la Go Battle League ¿Por qué? Porque desde el día 9, viernes, hasta el 16 Pasamos a la Liga Master Ball Y la Copa Evolución Edición Liga Super Con el cuádruple de polvo estelar por victoria Además, además, el sábado día 10 Tenemos Go Battle Day Es decir, seguiremos con el cuádruple de polvo estelar por victoria Y además tendremos 100 combates ese día Y una investigación temporal gratuita Donde entre otras cosas conseguiremos EMTs, experiencia, etc El domingo de 2 a 5 Tenemos el Ride Day de Deciduel de Hisui Muy buena oportunidad para hacernos Susani Que está con la probabilidad aumentada, etc Semana bastante completita Así que espero que la aprovechemos muy muy bien Nos vemos en el próximo vídeo aquí en Pernadías Gamer Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!